Del más grande al más chico, torturaron. Lo que hicieron en verdad no tiene nombre. Reza el corrido de los tucanes de Tijuana, y en efecto, así fue. A su padre le castigaron las rodillas con un taladro. A su madre con fuego castigaron. A su hermana, que fue la que más le dolió, la deshonraron los setas. El perjuicio lo hicieron frente a sus padres que lloraban de impotencia. Historias del narco. Es un canal informativo y de entretenimiento. Aunque es común ver personas armadas para la recreación del contenido, no promovemos, ni aprobamos ningún acto ilícito o de violencia. Y de verdad deseamos que todas las personas que viven en zonas de conflicto, pronto puedan vivir en paz. Fue en el maldito y bendito año del 2010, cuando a Panchito le pidieron y exigieron una muestra de lealtad. Aquel pistolero de apenas 30 años, curtido en los sórdidos pasajes de Lampa, pronto se convertiría en una leyenda en las calles de Jalpa, Zacatecas. Por aquellas fechas, no era más que un pistolero de rango medio, aunque joven aún estaba curtido en el mundo de Lampa. Era un joven de aproximadamente 30 años de edad. Hizo su escuela de la mano de la última letra. Tuvo que bajar hasta el mismo infierno para tomar sus cursos. Nacido en Aguascalientes, pero a la primera semana de vida sus padres se lo llevarían a vivir a Jalpa, Zacatecas. Allí, en medio de sus calles y plazas, y gracias a su familia, encontró valores que nunca le faltaron. En los corridos que narraban su vida, se jactaba de ser del mero Jalpa Zacatecas, orgulloso de sus raíces. Siempre hubo valores en la familia, refieren los susurros en el narco. Pero el destino caprichoso y las malditas malas decisiones hicieron que Francisco González Ramírez, quien más tarde sería conocido como Panchito F1, o Comandante Cinco Guerras, se metiera a trabajar a la mafia. Entró siendo un don nadie, no sabía ni siquiera utilizar un juguetito, pero la Zeta fue su temible y audaz maestra. Ahí aprendió el arte de arrebatar almas con sus juguetitos. En Jalpa y sus alrededores, la gente vivía en el terror constante de los Zetas, quienes secuestraban, extorsionaban y ejecutaban sin piedad. Los rumores de crueldad y violencia llenaban el aire, y la percepción general era una mezcla de miedo y desesperación. La historia de la última letra está marcada por una serie de acciones violentas y abusos contra la población. En Zacatecas y pueblos circunvecinos, la gente se conocía entre sí, los niños jugaban en las calles y los adultos se reunían en la plaza principal para charlar y compartir historias. Sin embargo, todo eso cambiaría con la llegada de los Zetas. Conocidos por su crueldad y falta de escrúpulos, pronto comenzaron a abusar de la población, secuestraban personas y tras pedir el rescate, no entregaban a los secuestrados y los ejecutaban. La gente sabía que no debía cruzar su camino, y los rumores de secuestros, extorsiones y asesinatos eran moneda corriente. Los Zetas eran los amos y señores de la región. La gente estaba harta de tanto abuso, pero estaba invadida de miedo. Durante años, los Zetas recorrían las calles como los amos máximos con sus camiones, y si conducías un carro que les gustara, te paraban, y dependiendo de tu suerte, te lo quitaban y te dejarían ir, o quizás ya no. Así de crueles eran. Lo mismo con las mujeres. Si les gustaba alguna, hacían lo propio. Pero en ese año fatídico de 2010, Panchito recibió una orden que sucumbió su alma y todo su ser. Le exigieron dañar a una familia inocente, solo por tener vínculos con un comandante del gobierno. Era una muestra de lealtad, una oportunidad para ascender en la jerarquía de la mafia. Sin embargo, Panchito tenía límites, y quebrar a personas inocentes, especialmente a niños, estaba fuera de sus principios. Había pugnas y recelos al interior de esa organización criminal, pues otros mandos medios presuntamente temían que escalara al interior de la estructura jerárquica. Ahora sí que le metieron la pata. Hacer eso era un arma de doble filo. Quizás se echaría el gobierno encima y el cartel lo entregaría. Además, había más. Después de lastimar a la familia, debería enviarlos por paquetería junto a una atroz carta para el comandante. La familia en cuestión no tenía nada que ver con el mundo del narcotráfico, y esta orden iba en contra de lo poco bueno que había en Panchito. Panchito se había convertido en un maldito delincuente que hizo cosas horribles para la última letra, pero nunca tomó almas de menores de edad. No podía permitir que se dañara a personas inocentes y menos a menores de edad. Sus principios no se lo permitían. No había forma de cómo convencerlo. Quebrar niños, mujeres e inocentes. Ni por nada Panchito iba a hacerlo. Reza un corrido. Panchito enfrentó un dilema. Seguir las órdenes de sus jefes y mejorar su posición dentro del cartel o rebelarse. Por principios y por el maldito y bendito destino, tomó una decisión. Se negó a llevar a cabo el acto atroz que le habían ordenado. Abandonó la operación y se fue por la puerta trasera del cartel sin deberle nada a nadie. Sin embargo, la noticia de su desobediencia no tardó en llegar a los oídos de los líderes de los Zetas en Fresnillo. Estos hombres no toleraban la desobediencia y decidieron tomar represalias. En octubre de 2010, la venganza era consumada. Desde Fresnillo, los jefes Zetas ordenaron secuestrar a toda la familia de Panchito como castigo por su traición. La familia del F1 radicaba en Jalpa y una noche por demás oscura y tétrica de octubre del 2010, como vampiros de la noche, llegaron los Zetas y se llevaron a la familia de Panchito. Su familia sufrió castigos espeluznantes, una pesadilla que ningún corazón debería soportar. A Panchito las broncas le llegaron porque no quiso cumplir una orden. A Todita su familia secuestraron. Le pegaron donde más le duele al hombre. Del más grande al más chico, torturaron. Lo que hicieron en verdad no tiene nombre. Reza el corrido de los tucanes de Tijuana. Y en efecto, así fue. A su padre le castigaron las rodillas con un taladro. A su madre con fuego castigaron. A su hermana, que fue la que más le dolió, la deshonraron los Zetas. El perjuicio lo hicieron frente a sus padres que lloraban de impotencia. Su hermano, su sobrino y un niño fueron castigados duramente. No había compasión. Panchito no era un santo. Fue Zeta. Sabía cómo se las gastaban sus compas del cartel. Después de esos castigos, lo siguiente para su familia era que serían cocinados por los Zetas. Así lo marcaban los manuales no escritos de la última letra. Cuando se enteró del levantón de su familia, Panchito estaba contra el tiempo. Con valentía y mucho coraje, levantó a varios de sus excompañeros los Zetas. Sabía que la familia era primero y lo más sagrado que tiene el hombre. Panchito era un mando medio, pero sabía cómo funcionaban los Zetas y sabía que no podía enfrentarlos solo. En esa misma sintonía, decidió buscar ayuda tanto del gobierno como del cartel rival, el cartel del Golfo, que también estaba en conflicto con los Zetas. Ahí fue donde le tendió la mano el infame y también secuestrador José Antonio Romo López, alias el comandante hamburguesa. Panchito compartió valiosa información con las autoridades de seguridad. Un operativo de rescate se puso en marcha y milagrosamente su familia fue liberada con vida. Con el respaldo de Carteles Unidos que en realidad era cartel del Golfo, Panchito F1 inició una venganza implacable contra sus excompañeros. Atrajo a víctimas de los Zetas que también deseaban venganza. Creando un ejército de rebeldes decididos a hacer justicia, el hombre que una vez fue un pistolero promedio se convirtió en una pesadilla para los Zetas. Les llevaba ventaja, sabía cómo trabajaban, esto pasó de ser una venganza personal a una guerra. Al F1 se le unieron más víctimas de los Zetas que querían pelear contra ellos. Adultos y jovencitos que odiaban a los Zetas. Estos últimos se habían ensañado con sus familiares y solo buscaban una cosa, venganza. Empezó con cerca de 30 y después 50 pistoleros. Pero era gente preparada como ex caibiles y ex militares élites. Y también había gente que nunca había tocado un arma. Pero el deseo de vengar a sus seres queridos caídos en manos Zetas los hicieron unos auténticos monstruos. Desde octubre y durante el resto del año 2010, junto a sus reclutas, se dirigieron a la Sierra Zacatecana en los límites de Jalisco y Nayarit para perfeccionar sus métodos de combate. El cartel del Golfo así como la familia michoacana apoyaron con una veintena de hombres y con los recursos necesarios. En la sierra, un ex caibil, unidad especial de élite del gobierno de Guatemala, ese hombre curtido en combates les dio un feroz entrenamiento. Su primera prueba fue convivir y sobrevivir con lo poco que tenían en la Sierra Zacatecana, donde la naturaleza implacable y las condiciones extremas los tenían con recursos limitados. Realizaron caminatas agotadoras por las montañas, cargando mochilas pesadas y atravesando terrenos accidentados. Aprendió a orientarse en la naturaleza, a encontrar agua y comida en medio de la nada. Las noches eran duras y la falta de sueño se volvió una constante. Por las noches, Panchito lloraba de coraje y frustración, recordando la deshonra de los setas hacia su hermana y los terribles castigos que causaron al resto de su familia. Cuentan que los señores de Durango le dieron refugio a su familia. No estaba solo en ese mar de tristezas. El Guachito, otro muchacho al que así le decían, y David eran ex setas que sufrieron casi el mismo tormento que él. También estaban Jorge, Raúl, el Javi, el Gallo y varios más que nunca estuvieron involucrados en el AMPA, pero los setas un día se cruzaron en sus familias y les rompieron el alma. Después de semanas de entrenamiento físico agotador, muchos que no sabían, aprendieron a moverse sigilosamente a través del bosque, a camuflarse en su entorno, rastrear y emboscar a sus objetivos. Las pruebas físicas y mentales eran implacables, pero el deseo de vengar era más fuerte que el miedo. Entró el 2011 y creyeron que ya estaban listos para la pelea. Los primeros enfrentamientos llegaron acompañados de narcomantas, secuestros de policías y la emboscada de mayo en Florencia, Zacatecas, marcando su brutal presentación. Pusieron en aprietos a muchos setas, filtrando datos a las fuentes gubernamentales que ya estaban hartas de los abusos y los setas fueron cayendo poco a poco, con menos hombres, pero con más audacia, Panchito se los fue enfrentando. El gobierno se unió a su causa ya que nadie quería a los setas. A mediados de 2011, después de ver que podía vencer a los setas, se unieron más civiles y pistoleros al bando de Panchito. El apoyo del cartel del Golfo seguía llegando y la gente estaba contenta con el nuevo cartel. Para septiembre de 2011, Panchito ya comandaba a 300 hombres, nada que ver con los 30 que tenía al principio. Panchito levantaba a policías y funcionarios, pero siempre les perdonaba la vida, enviando un mensaje claro al gobierno, no somos enemigos, somos amigos en esta lucha. El gobierno rápidamente lo entendió. En septiembre, la noticia dio vueltas por todo el país. Cerca de 300 sicarios tomaron el pueblo de Zacatecas para limpiarlo de setas. Y se leía textualmente, durante más de cinco horas, unos 300 pistoleros ocuparon ayer la cabecera municipal de Juchipila, ubicada a unos 200 kilómetros de la capital de Zacatecas, para limpiar de setas esa región. Según habrían advertido a policías municipales y ministeriales que se encontraban allí, los sicarios viajaban en grupos de ocho en unas 40 camionetas de doble cabina, las cuales traían pintadas en los parabrisas y puertas laterales los letreros Cárteles Unidos y Cártel del Golfo. Desde las siete, los habitantes de esa población, de unos 8 mil habitantes, reportaron el arribo de los sujetos armados, quienes se dirigieron a la presidencia municipal, a la comandancia y a las oficinas del Ministerio Público, cuyos ocupantes fueron advertidos de que no interfirieran con la labor del grupo armado. La bronca no es con ustedes, así que no se metan, les habrían dicho. Agentes y funcionarios se mantuvieron acuartelados, mientras que los habitantes no salieron de sus casas ni abrieron negocios ni escuelas. Así se dieron muchos enfrentamientos, recorriendo gran parte de Zacatecas en busca de los Zetas. Tenía el apoyo de un gran señorón, según se refieren las fuentes. La vida siempre da revanchas y Panchito a principios de 2012 habría levantado a la familia de uno de los jefes Zetas, pero no los lastimó. Le envió un video de cómo tenía a su familia y le dio una lección de respeto. Tu familia es sagrada. Mis respetos para ellos, hijo de tal por cual. Ellos no me deben nada. Para que veas que no todos somos corrientes, te entrego a los tuyos sanos y salvos. Mis respetos para ellos, atentamente, Panchito, el F1. Muchos Zetas cambiaron de bando, otros más hicieron tregua. Convivían diferentes carteles en la región en común acuerdo. Panchito fue capturado en varias ocasiones, pero vociferan de intervenciones de mandos militares, garantizaron su liberación. Y es que aunque Panchito era solo un brazo armado, gracias a acuerdos ya había pacificado gran parte del Estado. nada es para siempre. Y en mayo de 2017, el comandante hamburguesa, aquel que le tendió bonito la mano al F1, fue capturado en Zacatecas. En ese mismo año, cayó Francisco González Ramírez, el Panchito en Nayarit. Su legado quedó sellado como el hombre que puso orden en gran parte de Zacatecas y se convirtió en un héroe en Jalpa, Tabasco y otros municipios de Zacatecas, donde expulsó a los Zetas y se ganó el título de Robin Hood Zacatecano.